Polideportivo Libertador Simón Bolívar de Barcelona se encuentra en avances de un 70% de remodelación gracias a la tarea del Gobierno de Barcelona y al apoyo del Gobierno Nacional, un trabajo que avanza rápidamente para optimizar uno de los centros deportivos más importantes de Venezuela. El Polideportivo cuenta con el gimnasio cubierto Luis Ramos, con estándares internacionales y el estadio de fútbol infantil Pancho Alegría, ambos espacios ya fueron completamente renovados. El complejo espera recibir los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Oriente 2024 el próximo 8 de noviembre, culminando el 24 del mismo mes.